Cada día me sorprendes más, mamá. ¿Cómo nos cuidas? Estar pendiente de todos vosotros no es una carga. Me sale solo. Yo sé que el amor de una madre para sus hijos es infinito. Tenga los hijos que tenga. Pero no me imaginaba que para ti fuera tan sencillo amarnos a todos como a tus hijos. Mira la Virgen María, ¿no la sientes como tu madre espiritual? Ella es mi inspiración. Tienes una inteligencia espiritual diferente. Especialmente para las cosas de Dios. Hijo, ya, que me vas a ruborizar. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Tienes un sexto sentido. Tienes la felicidad de quien tiene su corazón lleno de Dios. Te he dicho que ya. Desde que me bauticé, no hago más que repasar tu vida y cómo has vivido todo desde la fe. Eres una santa y una filósofa. No, hijo, yo no tengo estudios. Eso no tiene nada que ver. Tienes una sabiduría de vida que muy pocos poseen. La vida me ha enseñado que la verdad existe. Habita y te habla desde el corazón. La vida perfecta no existe. Pero la vida feliz, sí. Y yo la he encontrado en Dios. ¿Lo ves? Eres una filósofa. No, hijo. Es la edad, la experiencia de la vida. Eso. También por eso me encanta escuchar a los mayores. Tú también puedes ser feliz. Que desea males es un desgraciado. Siempre filosofando. Ojalá fuera como tú. Por cierto. ¿Sabes que ahora mi gran deseo es empezar una nueva vida? Un nuevo proyecto de vida donde Dios sea el centro y todos vivamos felices. Agustín, disculpa que me meta. Pero mira el estilo de vida de tu madre que te inspirará. Reza todos los días dos veces. Lee la Biblia. ¿Qué querías, Alipio? Venía a avisarles que ha llegado el obispo Ambrosio. Gracias, Alipio. Estoy escribiendo unos libros y necesito su asesoramiento. Desde que le escuché, estoy muy interesado en aprender de él. Alipio. Gracias, Alipio. El alipio. Seguimos por la verdad. Ojalá fuera como tú. El alipio. Y es un álal. El alipio.